Música Gracias, gracias Tete, gracias a todos. El otro día, mi amigo, el periodista Jorge Alperín, también llamó la atención acerca de las contradicciones de la meritocracia. El meritócrata empieza por creer, en un ejercicio acaso calvinista, que la prosperidad es siempre bien habida, es decir, que el que tiene es porque se lo ha ganado. Y esto conduce inmediatamente a una convicción simétrica. El que es pobre, piensa el meritócrata, es porque ha sido perezoso o inepto. Si uno sigue adelante, no tendrá más remedio que opinar que toda ayuda, todo subsidio, todo beneficio que se le haga a los desposeídos, es en realidad una injusticia para quienes se han esforzado. El meritócrata desprecia a los pobres y odia a los gobiernos que lo favorecen. Uno puede decirles que la prosperidad no siempre proviene de un mérito y la pobreza no implica falta de esfuerzo. En realidad, la experiencia nos dice que la forma de apropiación de los bienes, por lo general, tiene una genealogía violenta más que meritoria y que las demasiadas riquezas van de la mano de unas injustas pobrezas. Uno podría preguntarse también qué otro sentido tiene un Estado Nacional que no sea el de prestar ayuda a los que han quedado indefensos a pesar de sus esfuerzos o a los que no pueden esforzarse por niños, por viejos, por enfermos. En la Argentina, la meritocracia está viviendo unos años dorados de traspaso de recursos de los pobres a los ricos, cuyos detalles no es el caso consignado. Y abrir un libro acerca de Eva Perón con su historia, con sus fotos, los testimonios, nos permite asomarnos a otro mundo, un mundo cuya luz alumbra y resignifica nuestra visión de estos días que vivimos. Uno dirá, habiendo tantos libros, películas, folletos, literatura de toda clase acerca de Eva Perón, ¿cuál es la finalidad de cada nueva publicación? Bueno, en muchos casos hay libros de reflexión, otras veces indagaciones históricas con información inédita. El libro que hoy se presenta tiene algo de eso. Pero yo me he permitido descubrir que en este tiempo todo lo que se escriba acerca de Evita debe tener un fuerte sentido de militancia. Aunque no haya en el texto, aunque no hubiera en el texto ni una sola palabra acerca de Macri, la figura de Evita, sus dichos, su sino trágico, su entrega heroica y su grandeza, producen un efecto de contraste tan enorme que basta una sola foto para hacer patente la pequeñez de los hábitos políticos que nos toca padecer. Ralf Waldo Emerson, que era un escritor que a veces los visita, dijo, o se olvidó de decir, que los lectores disfrutan menos en un texto encontrarse con cosas que no sabían, nociones ignoradas y novedosas, que no con las cosas que ya sabían. Cuando uno se encuentra con algo que ya sabía, dice Emerson, las viejas verdades vuelven con una majestad forastera. Eso sucede, sigue diciendo Emerson, con las grandes plumas. Nos muestran lo que ya conocíamos y la palabra o el giro majestad forastera nos resulta especialmente grato. Y aquí Ana María, aquí María, María Seovane, no hay ninguna Ana María aquí. Pero está Víctor Santa María. O sea, es un libro mariano, evidentemente. Consiguen ese efecto de mostrar con majestad forastera las cosas que sabíamos o que creíamos que sabíamos. Pero yo creo que la feria viene a escribir también su página en este libro. Algunos piensan que en la actualidad el propósito de un libro es en realidad ser presentado en la feria. Incluso hay muchos actores que son mejores presentando que escribiendo. Pero en este caso, la presencia de ustedes, como en muchas otras ocasiones, es la forma de visibilizar pensamientos y realidades que metódicamente se ocultan. Asistir a esta presentación es como salir a la calle y hacernos visibles bajo la forma de una protesta. Y podríamos decir, también como dato curioso, que libros como este son abordados con previo fervor, con una aprobación anterior a su lectura. En esta ocasión, esa fe poética es premiada y satisfecha con amplitud. Se me dirá también que pueden existir personas que leen el libro tratando de que no les guste y hasta pueda ocurrir que alguno no lo entienda. Para estos casos, alguien recomendaba la instalación en la feria de un stand destinado a la explicación de textos. Cuando alguien no entiende una obra o un párrafo, se presenta la ventanilla correspondiente y el tipo le aclara sus dudas. Bueno, desde luego, la explicación también tiene que ser tajante y expeditiva para evitar las colas. Por ejemplo, se acerca una señora y dice, mire, he leído Crimen y Castigo y no entendí nada. Y el tipo le dice, verá usted, un ñato asesina a una vieja y después se arrepiente. Ah, dice la señora, ya decía yo que no era para tanto. Yo cerraré mi breve exposición diciendo que este libro podría ser explicado en el mismo stand y tal vez a la misma señora. Ay, dice la vieja, acabo de leer Eva Perón, esa mujer, y no entiendo qué me está queriendo decir. Verá usted, señora, le están diciendo a quién tiene que votar. Muchas gracias. Escuchamos ahora a esta genia de María Ceoane. Nada más genial que lo que acaba de decir Alejandro, ¿no? Para comprender un texto hay que saber qué es lo que se desea en la vida para uno y para los otros. Y la verdad que yo no quiero hablar mucho porque las palabras están ahí. Esto lo hemos trabajado con Víctor hace algunos años, en el año 2007 hicimos nuestro primer cuaderno de caras y caretas, Evita, esa mujer, donde abordamos la historia de Eva. Combinamos entonces, abordamos la historia de Eva como una historia biográfica. Porque la biografía de Eva, que hoy hablamos 100 años después de su nacimiento, es la biografía de la Argentina. ¿Por qué no podemos olvidar a Eva? Porque es la biografía de la Argentina, la biografía de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, nuestra propia y de nuestros hijos. Eva es pasado y es presente. Por eso Alejandro dice lo que dice a la señora que va y pregunta en el stand de las cosas inexplicables o explicables, ¿por quién debe votar? Entonces dijimos esta vez con Víctor que para sacar un libro extraordinario como este, con fotos, con una tarea de nuestro equipo de arte, de caras y caretas, Daniel Flores, Teresa Pacitti y todos los compañeros y colegas que nos hicieron posible este libro, ¿verdad Víctor? Hablamos de eso. Nosotros queríamos contar una historia donde Eva estuviera representada, más que por su propia biografía, por la construcción, porque decimos que esta es una historia de amor. La historia de Eva es una historia de amor, porque es la historia de amor con un hombre extraordinario, líder político y es la historia de amor con la multitud, con el pueblo. Y entonces esta gran historia de amor es la que ha marcado la historia argentina. Eso es lo que nos trae acá hoy. Mi mamá le ponía fotos a Eva, le ponía velitas a Eva, a las fotos de Eva. Yo lo recuerdo, mamá era evitista y yo fui evitista antes de devenir peronista, como ahora, porque no lo fui antes, antes era evitista. Y creo que en esta construcción hablamos de la Eva con los trabajadores, de la Eva con los ancianos, de la Eva con los niños, de la Eva de donde hay una necesidad hay un derecho. Y entonces esa Eva, es la Eva que quieren borrar del billete de 100 pesos. Estamos gobernados por gerentes que solo piensan que el alma de la patria es una taruca. Y el alma de la patria sigue siendo Eva, porque Eva pudo reflejar las necesidades de los necesitados y pudo transformar en acción política. Eva fue el sostén afectivo del estado de bienestar antes que se formularan las grandes teorías políticas sobre el estado de bienestar. Y entonces yo como mujer, como argentina, como creo que Alejandro tiene razón y que con Víctor hemos hecho un extraordinario panegírico. Porque creo que de Eva solo se puede hablar. Ahora hoy leía una nota maravillosa de Eduardo Feynman, el bueno, y decía que Eva expresa toda la bondad que alguna vez existió en la política. Y sus odiadores expresan toda la maldad que siempre existió en la política. Y me parece que entonces este libro de Eva es una contribución a hablar del amor, de la necesidad de un país mejor y de la necesidad de comprender que alguien es eterno a lo largo del tiempo solo porque fue el hada buena de las mejores cosas de nuestra historia. Así que, Víctor, gracias. Gracias, querido Alejandro. Gracias, Dora, que ahora hablamos de nosotras. Y bueno, gracias, Víctor. Bueno, gracias a ustedes. No sé si fui clara, pero no importa. Quería decirles esto. Hay un stand afuera para presentar. Gracias, María. Vamos a escuchar ahora a Dora Barrancos allí también. Bueno, muy buenas noches. Bueno, Alejandro ha introducido una novedad que la feria debe incorporar. Él es tan interpretativo, explicativo. Yo creo que es necesario para el próximo 9 en esta feria. Debíamos ya proponer que instalen rápido, que se instalen rápido. Bueno, muchísimas gracias, queridísima María y muy querido Víctor, por habernos regalado este objeto. Esto es un objeto precioso. Hay ahí un rigor historiográfico que está, yo diría, muy bien acatado. Para las y los historiadores tan rigurosos ellos, que seguramente van a encontrarle una, cómo decirle, alguna manchita a la leche, esta vez seguramente no va a ocurrir. Hay un cuidado muy, muy estricto en la textualidad. Y obviamente es una textualidad que acompaña con bella grandiosidad, la grandiosidad que tiene la selección de fotografías de este texto. Yo me voy a referir muy rápidamente a algo que en estos días nos ha aturdido un poco, y es saber qué configuración feminista tenía Evita. ¿Cuál es su conformación feminista? La verdad es que el feminismo de Evita, lo he dicho muchas veces, constituye todo un desafío, es un contra-feminismo muy feminista. En el contexto de la época, las feministas obviamente no tuvieron, no fueron alcanzadas por la plenitud de Evita, había una serie de reservas tremendas, muy constitutivas del antiperonismo de la época, que evidentemente también alcanzó a las feministas. Algunas feministas, sin embargo, se incorporaron al movimiento. Ahora, la extraordinaria excepcionalidad, valga la redundancia de extraordinario y excepcional juntas, discúlpenme, pero es que no hay en América Latina ningún trazo, ningún trazo de lo que... Sí, la ciencia política denomina populismo y que deberíamos decir que se trataron simplemente de democracias intensas, democracias tan intensas que efectivamente lo que viene y sobreviene después son generalmente han sido remedios democráticos para no hablar del desborde de este momento. Yo quiero decir que no se encuentra, no hay una figura como la de Evita en ninguno de esos movimientos populares intensos de América Latina. Es notable su constitución, yo creo que ella tenía una intuición tan profunda y sabía de su excepcionalidad. Yo creo que siempre he creído que Evita, a medida que se tornaba tan desbordada, tan insumisa, fue creando la condición de su propia excepcionalidad y de alguna manera mimetizarse con esa excepcionalidad. Al punto que, paradójicamente, fue abandonando lo corpóreo. Hoy ha aparecido por una nota en la que digo, si hay algo contra narcisismo, finalmente, o narcisística, es la propia figura de Evita, que va evaporando esas conformaciones de superficie para tornarse cada vez más esencial a su pasión. A su pasión, evidentemente, ella fue un intérprete de pasiones, fue un grado acomodado de interlocución extraordinaria, privilegiada entre masas y líder. Y ella ocupa un lugar propio. Es cierto que siempre veremos una cierta triangulación en Evita, pero hay un lugar propio. Y esto es también un modo absolutamente nuevo en la arena política de América Latina. Porque en Argentina, con Evita, se da un fenómeno extraordinario que es el de la cuota de feminización del poder político. Y esto es, yo creo, una marca que le debemos absolutamente a esa bizarría, a ese vigor, a esa convicción, convicción exasperante, convicción exasperante, al punto de una anulación del propio cuerpo. Hay ahí un extinguirse del cuerpo. Hay una evaporación por la pasión del cuerpo de Evita. Por último, quiero decir que, entonces, retomando la cuestión del feminismo, es absolutamente contrafáctico pensar en los feminismos de hoy, en Evita, porque aquellos feminismos tampoco se parangonan con los feminismos de hoy. El feminismo descubre, las feministas descubren su cuerpo en la gesta que va del 60 para acá. Y hay una nueva significación de la gesta de las mujeres, comenzando por la noción y el concepto de violencia, que es absolutamente inaugural. Violencia que Evita vivió encarnadamente. Por lo tanto, es anacrónico pensar y situar a Evita en los causes feministas de hoy. Es absurdo. Yo creo que su gestión feminista está, además, completamente desbordada en algo que sí fue su devoción fundamental. Su devoción fundamental, además, obviamente, de las pasiones encendidas por el propio cauce que había hecho con su marido, está la cuestión de las mujeres y de la niñez. Las mujeres y la niñez son sus pasiones en la gran fundación. Y una representación de esa pasión está subrayada, además, por la dignidad acentuada que quiso dar, por ejemplo, a los hogares de tránsito. Pensemos en esa preciosa casa que está en la que está hoy, el museo. Es ahí una significación extraordinaria de Evita. No era solamente dar derechos, subrayarlos, enaltecerlos más, glorificarlos, darles el impudor del lujo. Eso es lo que quiso Evita. Darles el impudor del lujo. Lujo que las pobres, que los pobres, que los excluidos, las excluidas, necesitaban. Lujo que al final fue depuesto en ella misma. No cabe duda que al inicio Evita es esa conformación que ha sido aparentemente el aspecto nodal, moralístico de sus enemigos y enemigas. La lujosa, la pervertida, la que amaba solo esa extensión de sí misma. Absurdo. Miren, hay un texto que yo sé que María y Víctor lo han transitado, que no hace mucho tiempo yo pude tenerlo. Y son las memorias de Paco Jamandreu. Leer a Paco Jamandreu en su evocación de Evita es instalar, yo diría, un episodio también novedoso. Evita en lo doméstico era completamente apacible. Evita en lo doméstico no tenía ninguna, ninguna devoción por el ejercicio narcisístico tampoco. Y Paco lo narra maravillosamente. Esa Evita que además comprendía la homosexualidad de Paco. He ahí un dato extraordinariamente privilegiado que también tenemos de Evita. Esa especial afección, esa especial consideración que había hecho Evita de la condición homosexual en Paco. En fin, efectivamente, como dice Alejandro, este es un libro militante, la ocasión es militante, la vibración es militante, y es lo que necesitamos para que octubre sea también nuestro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adora. Ahora escuchamos al otro autor del libro, a Víctor Santamaría. Bueno, buenas noches a todos, a todas. En primer lugar, creo que esta presentación de este trabajo que junto con María Ceoane, ella me ha permitido estar en sus palabras, en sus textos, en esa pluma maravillosa que tiene María, y que la verdad que me honra siempre dándome la posibilidad de compartir con ella esta tarea. Hemos trabajado no solamente en este libro, sino en algunos otros trabajos, como fue el Cordobazo, y algunos otros textos más que hemos intentado transcurrir. Quiero aprovechar para agradecer. Agradecer en primer lugar a ATT, porque nos acompaña, porque siempre en forma desinteresada está presente en cada uno de los trabajos de la Fundación Octubre. Agradecerle a Adora, agradecerle a Alejandro por sus palabras. La verdad es que para mí me honra, yo me siento solamente un trabajador, y que estén estas dos personalidades con su presencia para mí es muy importante. Agradecerle a todos los presentes, cuando nosotros empezamos a transitar la idea de este libro que es cortado transversalmente por una historia de amor. Una historia de amor que no solamente tiene que ver con el amor entre dos personas. Hace unos años atrás también tuvimos la suerte de apoyar un trabajo importantísimo en el cine, con Julieta Díaz, que hacía de Eva, que acá está presente. Gracias, Julieta, por acompañarnos. Esa historia de amor que representaba justamente los días previos o el día previo al 17 de octubre. Este libro trata un poco de la historia de amor de ellos dos, pero el amor por su pueblo. Yo creo que todo lo que se cuenta ahí, seguramente los que venimos del peronismo, lo sabemos, lo hemos leído, pero se encuentran ese trabajo magnífico de arte en cada una de las elecciones, la fotografía, que por eso, como decía recién María Sioane, agradecerle también a todo el equipo de Cara Sicareta, a Teresa Pacitti, a Daniel Flores, a todos, a todos los que trabajan, no solamente en este libro, sino en cada uno de los trabajos que venimos haciendo de la Fundación Octubre. Agradecerle la presencia también de Fernando Espinosa, de Cristina Álvarez Rodríguez, que estuvimos con los dos en los toldos hoy a la mañana. La verdad que un acto hermosísimo, recordando también con mucha grandeza la memoria de Eva Duarte, la memoria de Eva Perón, la memoria de Evita, en esa ciudad que la vio nacer y que en muy poco tiempo esta ciudad de Buenos Aires la trajo y donde desarrolló sus días más felices junto al hombre que más amaba. Por eso, hoy también quiero agradecerles la presencia fundamental de compañeros también del Movimiento Obrero, acá lo veo a Daer, veo a muchos compañeros que se acercaron, que están presentes, legisladores de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que nombrarlos a todos seguramente sería imposible. Uno aprovecha esta oportunidad de poder estar con tanta gente, quiero decir también a Hugo Soriani, que pusimos más gente nosotros que el año pasado con el libro de él. Así que, Hugo, agradecerles a todos y particularmente a todos los trabajadores a todas las trabajadoras, a todos los trabajadores de edificio, que todo esto se puede hacer con el esfuerzo también de los trabajadores de edificio, que con su esfuerzo, su trabajo, sostienen mucho de los emprendimientos culturales que desde la Fundación Octubre, desde Página 12, desde la 750, venimos realizando. La historia de Eva es una oportunidad esencial para no olvidarnos, por lo menos, en mi caso particular, de dónde venimos, dónde nacimos, dónde nos criamos. Si uno me preguntaría por qué soy peronista, dentro de las tres variables posibles, diría por procedencia. Me crié en un lugar de trabajadores, donde Eva era, y decía recién María, ese santuario donde se la recordaba permanentemente todos los días, por eso creo que para muchos de nosotros, también Eva es santa Evita, porque veíamos a nuestras madres, a nuestros padres, tratar de que los saquen de algún problema específico, en algún momento específico, especialmente en su vida laboral, cuando no justamente soplaban vientos democráticos. Eva, en este libro, tiene por ahí un capítulo que yo creo que María lo desarrolla también muy bien, en otros de sus escritos que tienen que ver con el cadáver de Evita. ¿Cómo tanto odio pudo estar presente en un cadáver? ¿Cómo tanto miedo se le podía tener a un cadáver de parte de esos ignorantes que era esa llamada o mal llamada Junta Revolucionaria o Revolucionaria, en el cual, la Revolución Libertadora, perdón, en el cual se ensañaron con el cadáver de Evita hasta llegar a temas extremos como exiliar un cadáver, debe ser la primera vez en el mundo donde se exilia un cadáver por el miedo que le tenían a la figura de Eva Perón por todo lo que significaba. Creo también que esto no es un trabajo ni de María particular ni el mío propio, sino es un trabajo en conjunto. Agradecerle también a todo el equipo, acá lo veo a Pancho Gritello, a Nico Trota, a cada uno de ellos que con mucho esfuerzo, a Alejandra Raful, también se encuentra presente, a muchos de ellos que con mucho esfuerzo día tras día formamos parte de este grupo que lleva distintas tareas que hacen a la cultura la información. Por eso yo simplemente aprovecho la oportunidad que me dan, esta oportunidad enorme que me da María Ceoane de poder acompañarla en esta escritura que tiene que ver con el amor. Y creo que seguramente cuando muchos sentimos sed de venganza, cuando muchos tenemos todavía estas marcas de estos tres años de un gobierno que lo único que intentó fue destruir a los trabajadores y a las trabajadoras y a sus dirigentes sindicales y sociales, la verdad que nosotros les respondemos con el amor. Ese amor que nos enseñaba Eva Perón, ese amor que nos enseñaban las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, con ese amor solo queremos justicia, solo queremos verdad y solo queremos memoria. Como nos enseñara Eva Perón a cada uno de sus cabecitas, a cada uno de sus descamisados. Y le agrego también una pasión más, como decía Dora recién en sus pasiones de Vita, esa pasión por los trabajadores, esa pasión por los que menos tenían. Creo que esa hizo también que muchos de nuestros sindicatos lleven el nombre de Eva Perón, tengamos recreos con el nombre de Eva Perón, hoteles con el nombre de Eva Perón. Eva Perón fue madrina de muchos de nuestros sindicatos y creo que hoy más que nunca su nombre está expresado en cada una de las palabras y en cada uno de los hechos que seguimos recordando. Y creo que la mejor forma de recordar a Eva es seguir luchando, seguir militando, dar la vida por lo que creemos, no bajar nunca la cabeza porque sabemos que tenemos la verdad, porque sabemos que defendemos a los trabajadores y las trabajadoras argentinas, porque sabemos que defendemos a los más humildes, porque sabemos que defendemos a los ancianos, porque sabemos que defendemos a los niños y a las niñas de nuestra patria, por eso hoy Eva está presente y seguramente va a estar presente en el corazón de todos los argentinos cuando tengamos que votar en octubre. Muchas gracias, felicitaciones María, felicitaciones Alejandro, gracias Dora, gracias Tete. Queremos agradecer claro que sí al equipo que hizo posible este libro, Daniel Flores, Fernando Amato, Andrea Macera, Hernán Vargas, Valentina Panetta y Pedro Rodríguez Pagani, Teresa Pacitti también, por supuesto, ahí estamos. Y también tengo aquí un DNI de alguien que lo perdió, Roberto Levi, quédate tranquilo que está aquí. Bueno, llega un momento ahora muy especial porque se pensó en un cierre que signifique mucho y ese cierre lo tienen que hacer solamente un artista, un artista increíble, fantástica. Vamos entonces a disfrutar de la presencia de la talentosa Nacha Guevara. Gracias. Buenas noches. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes esta noche celebrando el nacimiento y la vida de esta mujer extraordinaria. Yo nací y me crié con Eva en el poder. a mí nadie tuvo que decirme que las mujeres eran poderosas. Yo lo vi, yo lo viví, yo lo aprendí. Y no fue a través de palabras ni de eslogan políticos, sino a través de los gestos y el ejemplo de esa mujer luchadora y sensible, rara combinación que casi nunca llega al poder. Años más tarde comprendí que lo que para mí fue natural era un hecho extraordinario. Las niñas de esa época no sabíamos que eso nunca había sucedido antes. Y entonces sentí que le debía algo a Eva y dediqué varios años de mi vida a conocerla, a respetarla y a representarla. todo lo que hemos conseguido se lo debemos a esas mujeres que fueron pavimentando el camino de la igualdad que hoy nosotras seguimos recorriendo. Desde Habsepsut en Egipto hasta las primeras sufragistas de Inglaterra, desde cada escenario de la vida las mujeres han salido a la calle a reclamar sus derechos hasta conseguir el primer voto, la primera diputada, la primera senadora, la primera presidente. Pero todavía falta más, mucho más. Todavía dentro de nosotros, hombres y mujeres, existe un resabio cultural que resiste el poder de la mujer. Pero seguimos caminando, Eva, linda muchacha pajuerana que al llegar desde tu pueblo a Buenos Aires un 3 de enero de 1935, no sabías que al atreverte a vivir tu vida con pasión y valentía, cambiarías para siempre el destino de miles de mujeres argentinas. Será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. las reglas del ceremonial. Tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana sin lugar bajo el sol. busqué ser libre pero jamás dejaré de soñar y sólo podré compartir la fe que queráis conseguir. seguir no llores por mi Argentina mi alma está contigo mi vida entera te la dedico más más no te alejes te necesito jamás poderes ambiciones mentiras dijeron de mí mi lugar vuestro es por vosotros luché yo sólo quiero sentirlos muy cerca poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me van a olvidar no llores por mi Argentina no llores por mi Argentina mi alma está contigo mi vida entera te la dedico más no te alejes te necesito qué podré decir para convencerlos de mi verdad si aún podéis dudar mirad mis ojos como lloran de de Gracias por ver el video.